¡Ae! Rumba, rumba pa' bailar 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 Rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba, rumba pa' bailar Rumba pa' bailar Rumba pa' bailar Miren esto Que chulo Por 18 los zapatillas para estar por casa Miren esta A Angel por su cumpleaños le tengo que regalar unas Y quiero ver cual le regalo Miren aquí Bueno creo que mis favoritas A ver estas verdes Pero no mis favoritas son estas Miren que bonitas estas amarillas Que chulas No he mirado donde están los Pero creo que A Angel le voy a coger quizás Una de estas mejores Para casa miren le compramos unas parecidas Miren Al final hemos encontrado Estas casitas Me parece que estas muy bonitas Quizás le pueda gustar Y también hay versiones por aquí Miren esta Esta es muy bonita Y también hay de estas versiones arriba Hay por 5 Por 5 Por 5 Por 5 Y estas que son de 10 Y aquí también hay Miren esta que bonita Pero es que a Sammy le gustan grandes Quizás le gusta esta Porque después le compré a ella Le compré unas almohaditas Ustedes se acuerdan Si a ver Bájalo a ver Le compré unas almohaditas De esta Ay creo que le voy a dar esta Si miren que chula Amores vamos a buscar ahora Bichito Ya hemos pasado por Bonaria Para comprar el pan Y al final Al final le llevamos La taza del gatito A la pequeña Hemos cogido esta Porque si ustedes recuerdan Una de las cosas Que les regalamos Para su cumpleaños Fue una almohadita Que tenía Gatitos blancos Entonces dije Mira Seguramente le van a gustar esto Vamos corriendo ahora Para bichitos Porque así no se asustan Si no llegamos a tiempo Los masajes famosos de Nere A loco tío Papi perú ¿Qué rey? Los masajes incluidos de todo Déjame ver Es que me gustó ¿Sí? Sí Me comparten los huesos Sí Me gusta quedarse sin huesos Suave ¿Le gusta quedarse sin hueso? Dice Dios mío Vale Listo Ay yo Ahora tú ¿Dónde? Pero aquí te siento Mi cerebro Bueno mi vida Vamos Hello Ay Aleluya Dígalit que da Ayudar A guardar Al fuego Vígalit que da Y mármol Vígalit que da Eso es un pedacito Después se va a ver Lo mejor es día 20 El estribillo El estribillo Bueno amores Salimos ya del colegio Está hablando con el profesor Llevo los plátanos de mi madre Bueno es más bien mío Porque soy la que me lo como Y ya les contaré Cuando lleguemos a casa Una parte de la historia Y también llevo Que tenía que pagar El Chromebooks De la niña Que son así Unos ordenadores pequeñitos Que utilizan ahora En el colegio Que son muy Bueno Les hace más factible Lo que es la enseñanza En muchos aspectos Y todos de por sí Lo tienen que llevar Obligatoriamente Entonces nada Ya vamos para la casita He tenido una charla Bastante así Con el profesor Y me ha parecido bien Realmente he quedado Más tranquila con eso Porque es un excelente También Es un profesor excelente Nene ¿Cómo estás? Venga Go-Kart Go-Kart no Viene el coche Es un maestro Amores Impresionante Súper bueno No tengo palabras Para transmitirles A ustedes El apoyo ¿Qué sentido? ¿Estamos aquí? Sí ¿Tienes hambre? ¿Hambre? Sí Vamos a casita Que ahí está la mami Ahí está nuestra querida Mercy Hombreito Que nos tiene preparada La comidita Que seríamos nosotros Sin Mercy Que siempre tengo que dar las gracias A cada uno de ustedes Por el apoyo tan grande Emocional Que le dan a Mercy Por ese cariño Así Grandísimo Grandísimo Que le tienen Tanto a ella Como a los bichitos Fíjense que ya yo A veces cuando me dicen A mí la que me gusta Es la Mercy En el canal Yo digo Me siento ya satisfecha Con eso Se los puedo jurar Por lo más sagrado Ya con que el resto De la familia Ustedes lo aprecien Lo quieran Que le demuestren El cariño Es tan grande Que le tienen Ya yo paso A un segundo plano Yo ya está Ya está Yo me siento satisfecha Y complacida Con eso Me he traído La mochila De la nena Porque Ahora por la tarde No fue La justificaron También ya Entonces Nada Llegando Pasita Estamos en casita Bombones En casita Bueno Ahora les cuento Un poquito Esta primera parte De la situación Pasa Que Ella está con un niño En la clase Un varoncito Masculino Pecho peludito Que estaba Intentando Hacer bullying O vamos a decir Directamente Que lo hizo Que pasa Que resulta ser Que Normalmente La madre De este niño En una ocasión Pues nos ayudó A buscar Pues esta misma Casa de alquiler Donde nosotros tenemos Y parece que la madre Se lo comunicó al niño Porque es una de las tantas cosas Que las madres Cometen el error Porque si tú ayudas En algo Tú no tienes que contárselo A tus hijos Y menos cuando son pequeñitos Tú Puedes hacer lo que quieras Pero tus hijos No tienes por qué contárselo Y resulta ser Que desde sexto Este niño Viene Metiéndose con Sammy Y cada vez que ella Le podía Le iba a responder Él le decía Es porque mi madre Te va a ir de la casa Si me dices algo Le voy a decir a mi madre Para que te eche de la casa Ja 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 Claro Es lo que yo digo Sammy A ver Es una casa Que es de Alquiler Aquí se está pagando Y no se está pagando Poco dinero O sea Hay un contrato Que la madre En su momento Ayudó a Interferir Como intermediaria Para ayudarme A encontrarla Si Pero no quiere decir Ni que sea la dueña Ni que te la regaló Ni que se nos ocupa Ni absolutamente nada Mientras tu pagas tu casa Pues tu tienes Tu contrato vigente Pero que sucede Que una niña Pues no entiende Mucho de esas cosas No Entonces tuve que ir Directamente Con el profesor Y le dije Mira está pasando Estas dos cosas La segunda Ya se las contaré A ustedes después Y le dije Esto Y esto Le digo Perdóname Pero Y le conté La realidad De como estaban Las cosas Y él me dijo Es que se hacen Muchos los machitos Se hacen mucho Muchos los machitos Y al final Son unas mierdecillas No Literalmente Son niños De 11 y 12 años Estamos viviendo En un mundo De bullying En un mundo De acoso Escolar En un mundo En que las niñas Y los niños Están llegando A ciertos actos Cometidos Ustedes saben A lo que me refiero Perdiéndose vidas Por ese tipo De acoso De bullying Cibernético Presencial Escolar Social Inclusive En casa Y demás Que hay que atajar Y yo No soy de las Que me quedo esperando A que las cosas Vayan sucediendo Más En dependencia De que caso En dependencia De que caso Y justamente Este con este niño Es un caso Que al final Y al cabo Yo no tenía Por qué esperar Más tiempo Cuento Cuento realmente Con un apoyo Del profesor Porque él me dijo Ya lo tengo Cachadito No sé si ha habido Otros problemas Y me dijo Enseguida voy a estar Llamándolo Enseguida voy a Solucionar este problema Porque le dije Mira Yo no hablaba Con su madre Porque Quiero llegar Primero a ti No quiero pasar De niveles Tú eres el que Llevas el control De aquí los niños En el colegio Y tengo plena Confianza en ti Y me dijo Hiciste bien No tienes por qué Llegar a la madre Aquí estoy yo Porque voy a controlar Y voy a ponerle fin A este suceso Y si no le pone fin Pues de algún modo Y si sigue la historia Pues de algún modo Lo vamos a paralizar Porque no puede ser Caballero Por eso digo Muchas veces Los niños salen Como salen No por la educación Que tú les des Porque a lo mejor En casa tienen Una educación muy buena Pero es verdad Que la mayoría Están cogiendo Aspectos Palabras Están haciendo Actos Que están pillando En sus casas Cosas que están Mirando de sus padres Cosas que están Mirando de sus abuelos De sus tíos De sus hermanos De sus primos Etcétera Por eso siempre Hago mucho hincapié En cuidado Como hablas Cuidado de la manera Despectiva En que critiques A alguien Porque los menores De tu casa Van a hacer lo mismo Y es una cosa Que yo no entiendo El ego tan grande Desde pequeño La arrogancia Tan grande Desde pequeño No entiendo Ese Ese puntito Que tienen De tanta maldad Siendo tan pequeños Porque son 11 y 12 añitos Y tampoco entiendo Como el adulto Tiene que decirle Al menor Cuando ayuda Cuando no ayuda Lo que da Lo que nos da El problema Que tiene el otro adulto El problema Que no tiene el otro adulto Porque al final El niño Lo está diciendo Más adelante Y es una cosa Que nunca Nunca Había vivido Esta situación Con los míos Así en este El plan Por lo menos Con Samira Con Ángel Tuvimos una situación Parecida Pero su profesor También lo supo Solucionar al momento Pero con Samira Hasta el momento No me había sucedido No me había sucedido Y ahora Me han sucedido Dos cosas Que una de estas Es la que les he contado Pero bueno Tengo La esperancita De De que se pueda De que se pueda Y que se va A solucionar Se va a solucionar Si o si Se va a solucionar Cuando yo vi a Samira Que me vino Llorando Le dije Mamita No Tu llora Vale Tu llora Desahógate Y una vez Te sequen las lágrimas Pues a mi no me vas a llorar No me vuelvas a llorar Porque yo no te quiero a ti Llorando En lo absoluto Ustedes saben Los dos sucesos Pasaron el sábado Hoy es Marte Ustedes saben Como estábamos Estas dos fieras Aquí en casa Mi madre y yo Desde el sábado A mi no se me reventó el ojo Porque ya yo no Ya es que ya no se me va a reventar No Mi madre estaba en su punto Aún así Ustedes nos veían a nosotros Haciendo los videos Y demás Pero estábamos de madre O sea Queríamos explotar a medio mundo Queríamos acabar con todo Porque Na 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 O sea Ustedes saben Que cuando le toca a un hijo Que normalmente Cuando una madre Le ve a un hijo llorar Eso ya es la bomba atómica La bomba atómica Y bueno Esperemos que Que se resuelva No ha llegado a más No ha llegado a más Nene estaba al explotar también Pero le dije Nene Tú controlate Tú controlate Igualmente Cuando le he contado al profesor También estaba Que me ha dicho Esto es una cosa Que es Que vamos Hacia unos gestos Como que esto es Ya lo más Lo más Lo más Lo más Los profesores Los profesores mismos Se quedan delante Del bullying Delante De las cosas Que se viven Delante Del acoso Se quedan Con una Con una sensación De decirle En qué mundo Me he metido En qué mundo Yo me he metido Con la actualidad Como está Y bueno Amores Estamos así Nos ha pasado eso Nos ha sucedido eso Nada extraño No es extraño Estamos concienciados De que esas cosas Hoy en día Son extremadamente Naturales Por la misma Sociedad En la que estamos viviendo Pero uno Nunca piensa Que te va a suceder Aunque tú estás preparado Para eso Y yo le digo Nena Tú eres una leoncita ¿No? Dicen que Hija de Hija Y nieta De tigresa Sale con pintita Pues no mi amor No Tú ahora tienes que aprender Porque ahora tú tienes 12 años Ahora estás en la etapa fuerte En la que tú tienes que madurar Y tienes que ponerte fuerte Porque te vas a encontrar Con esto Y con miles de cosas Yo tengo el control En la casa Te defiendo A capa y espada En la calle Cuidado con quien se acerque Cuidado con quien te diga algo Pero ya yo en el colegio No tengo control Ya quisiera yo entrar Y tener el control Pero no lo tengo Así que tú Tienes que ponerte fuerte Tienes dos opciones O debatir lo que te dicen O reírte Tú ya tomas cualquiera De las dos La que mejor a ti Te convenga Amores míos No es fácil la historia No es fácil No es fácil No es fácil La historia Y la segunda La segunda es de la marinera También Pero lo vamos a dejar Para después Después me voy a sentar Con ustedes Y se las voy a contar Miren cómo está la fiera Aquí atrás La fiera está aquí atrás De madre Ahora vamos a preparar Para comer un poquito Y realmente no crean Que no hemos pasado Buenos momentos No hemos pasado en absoluto Buenos momentos Me pareció muy importante Poder comentárselos Para que ustedes puedan ver Aunque ya ustedes lo saben ¿No? Pero bueno Para que puedan ver La experiencia También Porque yo sé que ustedes Son muy cercanas A nosotros Y sé que esta historia Que les estoy contando El que estamos viviendo Ahora mismo Ustedes la van a sentir Junto con nosotros También Lo sé Pero no es fácil No es fácil Y bueno Amorecito Amorecito Le iba a decir Bueno amores Voy a Vamos a comer Un poquitico ahora Bueno amores Si esto es lo que Ha venido hoy De Granier Me parece que estaba Bastante bueno Normalmente cuando compramos En Granier Ya no preparamos comida Porque comemos solamente Lo que nos viene Entonces me alegro Porque a la niña Le vino Dos cositas de chocolate Que a ella le gusta mucho Más la ensaymada Y ese pan grueso Que al niño Sobre todo Le gusta muchísimo Entonces Nos vamos a despedir Por el día de hoy Le damos las gracias Por vernos hasta el final Por acompañarnos En un nuevo día El día realmente Les puedo asegurar Que ha sido ajetreado Entonces nada Bombones Nos vemos mañana En el siguiente Blog Como siempre Deseando Es la bendición A cada uno De ustedes Buenas noches Amigos Yo voy Hasta la vista Buenas noches Buenas noches Bichotas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.